¿Qué te llamas, perdón? ¿Qué te llamas, perdón? ¡Oh! 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 Fue una noche, pero quiero perder Alguien alcohol necesita y sabe La tarde se endurece tan rápido Es el invierno, ¡hey! Si me ha sido el que está La noche, yo sé que me puedo estar Si me olviden que la voz y mi mente Estaba frágil como un ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 La siguiente se llama Televisión.